Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no hiloica, blu 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 Con Pau O'Malley Ratoncito le gusta danza cuando estudia en la escuela Pajarita se puede votir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles jueves Todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles jueves PARTY HATS PARTY HATS PARTY HATS PARTY HATS Gracias por ver el video